Bueno y de termita se lo dedico a todas aquellas mujeres que pasaron por ahí por el caminito y me recuerda todavía La misma lloro cuando me acuerdo de un sentimiento que amaba tanto No más quisiera ser lo que hicieras pero hoy no puedo calmar mi alma Yo la quería más que a mi vida pero la ingrata me abandonó Cuando me busques y no me encuentres siempre borracho me ha de encontrar Ay chiquitita me abandonaste porque la pobre amiga Voy en las copas a mi quebranto de un sentimiento me hace llorar Cuando me mires vestido me encuentres siempre borracho me ha de encontrar Yo no comprendo cual es el odio porque el otro lado se me abandonó Cuando me busques y no me encuentres siempre borracho me ha de encontrar No más me lloro cuando me acuerdo de un sentimiento me hace llorar No más me acuerdo que la quisiera pero hoy no puedo calmar mi alma No más me acuerdo de un sentimiento me ha de encontrar No más me lloro cuando me busques y no me encuentres siempre borracho me ha de encontrar No más me lloro cuando me encuentres siempre borracho me ha de encontrar No más me lloro cuando me encuentres siempre borracho me ha de encontrar